El productor de copra de esta región de la costa grande quiere sumarse a los esfuerzos que viene haciendo el gobierno federal, sin embargo nos hace falta mucho apoyo en lo que se refiere a las técnicas, en lo que se refiere también a la cuestión de organización en lo referente a que los proyectos deben de bajar a todo aquel que produce copra, dijo durante su participación el ingeniero Rosalío Navarrete Ureña, quien encabeza el grupo comercial Navarrete y Asociados. Esto durante el evento que encabezó también el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Zagarpa, Ricardo Aguilar Castillo, donde estuvo presente el alcalde Crisóforo Otero Heredia. El evento se realizó en días pasados en el vivero ubicado en Tenexpa de esta agrupación, donde estuvieron casi 2.000 productores de copra de la región de la costa grande, quienes recibieron incentivos a la producción por medio de la Zagarpa. Asimismo, Navarrete Ureña hizo énfasis en que es preciso que tanto legisladores federales y locales, como hasta ahora lo está realizando Silvano Blanco, le entren a este tema tan importante porque de ahí viven miles de familias. En su intervención, el alcalde Crisóforo Otero Heredia agradeció la invitación y dio la bienvenida a las personalidades que ahí estuvieron presentes. Quiero comentarle, subsecretario, que es para nosotros un honor tenerlo aquí en Tectan de Guerrero. Sabemos el compromiso que tiene con el campo del país, pero más con el campo de Guerrero, porque pues he sabido de todos que los fenómenos naturales más recientes, pues quien más ha salido afectado, pues ha sido el campo de Guerrero. Por eso hoy le agradecemos ese gran compromiso que tienen con nuestros paisanos. Y ojalá que la firma de estos convenios sea para el beneficio de todos los productores. Yo estoy seguro que si el gobierno federal y el gobierno del estado hacen lo suyo, hacen lo propio por impulsar nuestro campo, vamos a producir más. Pero sobre todo vamos a dar la oportunidad que la familia más humilde, más maquilada en nuestro estado pueda salir adelante. Contamos con muchos recursos naturales, en el estado de Guerrero. Solamente nos falta que los gobiernos inviertan, que nos ayude para que nosotros pongamos esa mano de obra tan fuerte que tenemos y esas ganas, ese deseo de que Guerrero no siga estando en los últimos lugares del país. Por eso hoy, de veras, yo sé que en nombre de todo el municipio de Tecta, de todos los productores, pues nos sentimos muy honrados de que nos acompañe. Por su parte, Navarrete Ureña hizo énfasis en que es momento de que al campo de la región de la Costa Grande se le apoye con todo. Si me permiten, quisiera iniciar diciendo como chascarrillo, con la madre del pensamiento de los productores y de los trabajadores del campo de Guerrero, que desde hace años no hemos tenido esta gran oportunidad. Y a veces hemos amanecido con el Jesús en la boca, diciendo hoy me robaron el plátano, hoy me robaron el cocotero, hoy ya bajó el precio de la compra, hoy ya bajaron los productos, hoy ya la delincuencia no está rebasando, hoy ya amaneció un paisano por ahí secuestrado, hoy también no llueve y hoy amaneció nuestra siembra con muchas plagas. Es por ello que algunos productores de buen pensamiento y de buena fe nos hemos organizado para ser ordenados, para actuar legalmente en una sociedad cooperativa y señor subsecretario. Ahí está la muestra y ahí está palpable de la siembra que los campesinos de Guerrero saben en su mayoría. Lo único que nos hace falta es adaptarnos a la tecnificación y a la innovación científica y tecnológica. Como ustedes observan, ahí está la genética, ahí está los sistemas de riego y ahí está la fibrillación para el arroyo. La verdad que hemos realizado una guarda labor con una gran unidad, con una gran armonía, con una gran fe, con la esperanza primero de que le tomemos la palabra, señor Presidente de la República, cuando ha expresado que las comunidades no avanzan si no tiene investigación científica y tecnológica, que no avanzan si no avanzan si no hay unidad, que no avanzamos primero si no entra en la sociedad primeramente. Gracias. Le tomamos la palabra al señor Presidente de la República cuando comenta que por primera vez en mi historia, después que se formó CONACY, el señor Presidente de la República está impulsando la innovación. Ya tiene más de 150 científicos trabajando en CONACY y aprovecho la gran oportunidad para agradecerle al señor Gobernador de Guerrero que el día 8 del mes pasado tomara como propia la segunda reunión nacional de CONACY. Hoy, precisamente, el CONACY Guerrero ya tiene una reunión para seguir participando con la gente que conoce, con la gente que sabe. Y es por ello que que para nosotros hemos considerado que el trabajo ardua de los productores del campo y hemos dicho que en cada comunidad, ahora debe iniciar de aquí para allá, en cada comunidad ya contamos con 10 gentes impulsoras del cocotero. En cada guido igualmente. Y lo estamos haciendo primero porque aquí en esta comunidad está usted en el punto central nacional del cocotero. Y hoy, muy a pesar de que un 27 de agosto, pero de 1967 y más o menos a esta hora, hubo un hecho tan lamentable que sucedió que sucedió. Pero hoy consideramos que los compreros, los cococultores, la industria y los tres niveles de gobierno en conjunción se respira y está ávida de una mayor atención. Es de todos sabidos que hemos tenido señalada del presidente de la república, pero con todo respeto, no con la talla ni la inteligencia, para poder organizar a los productores, para poder invitar a los señores legisladores, tanto federales, tanto a los señores senadores, para que esta gran transformación estemos participando como un país, como una comunidad, como un estado, como un ejido, muy pensante, muy igualitaria. En el evento estuvo presente Silvano Blanco de Aquino, diputado federal, quien ha sido uno de los pilares importantes para el desarrollo del proyecto de Navarrete y asociados. En ese sentido, también, el legislador local, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, y funcionarios del gobierno del estado, como el secretario de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorbe, entre otros.